Tristan on the track Let's play to fucking free fight And I will open my paratide in the high Estoy listo para la batalla y no se ni lo que hay En la casa en la que caeré con mi skate de freestyle Let's play to fucking free fight And I will open my paratide in the high Estoy listo para la batalla y no se ni lo que hay En la casa en la que caeré con mi skate de freestyle Aterrizó de nuevo, pa' coger a esos novatos y que me coma los huevos Dejar su vida a cero, el fruto de su enfado puede que hasta cierre el juego Asumemos que les vendí fuego, los mate por las balas siendo sinceros Sus talicos dejo lleno de agujeros pa' que todos sepan que soy el más bueno Aquí no te escondes como en el Fortnite, construyendo al rival pa' parecer más guay Sea sigiloso, agacharte, camuflarte, sin skin que se vean desde Marte No lo subestima porque sea de móvil, porque para mucho ya no se lo más que un hobby Pico un tiro libre que va a tu cabeza y ya acabas de vuelta llorando en el lobby Con la M4 la escaro incluso mía, acabo de aclavar los balas como si fueran estacas Sinceramente tengo que admitir que no me quejo si te pego con la VM, he hecho desde lejos Ya que la M1014 te perfora el pecho, no te acerques mucho porque te lo voy a hacer de hecho Si cojo la katana acabarás muerto en el lecho, con la minigante de cara y todo desecho Enlazar granadas te retuparás al techo y de tu luta grande voy a sacar buen provecho La versión de móvil del puglo, ¿sabes? Pero aquí te faltan más habilidades Saca tu armamento y déjales bien claro que eres el puto, amo a todos tus rivales Corre que viene la zona y vas encontrando enemigos en todas Parte sin parte, respétete con decoras Porque siempre ganas todas, el niño rata se me alentona y si lo matas se reporta ahora Armate llega a la puta final y comprueba que todo el mundo se joda Let's play to fucking free fight and I will open my paradise in the high Estoy listo para la batalla y no se ni lo que hay en la casa en la que caeré con mi skate de freestyle Let's play to fucking free fight and I will open my paradise in the high Estoy listo para la batalla y no se ni lo que hay en la casa en la que caeré con mi skate de freestyle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!